Un breaking 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 news señoras y señores, es más, les voy a decir una cosa porque es muy importante que usted sepa esta información. Ponemos un sonido de sirena. Este video es de carácter urgente. Muchos de ustedes me han estado escribiendo, han sido más de 10 personas, calculo, los que me han hecho la misma pregunta esta semana solamente. Y entonces nosotros, como yo les he dicho en otras ocasiones, si ustedes tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, mándenmelo por favor por acá y nosotros vamos a ver cómo investigamos, verificamos la información, si es verdad, si es falsa. Y en esta ocasión me han estado escribiendo por un cheque de estímulo que es de 8 mil 700 dólares. Ese fue el que más se repitió en esas más de 10 personas que me han preguntado. Noté que esa cantidad como que es, se ha vuelto muy popular. 8 mil 700. ¿Será esto verdad? ¿Será falso? También había uno por ahí de mil 600, pero eso no me interesa tanto porque el que me interesa es el que se repitió más. Y entonces dije yo, quiere decir que a mucha persona le está llegando esa información. Y me preguntaron, oye, Aguari, esto es verdad, es mentira. ¿Cuándo lo van a dar? ¿Dónde tengo que aplicar? Me preguntaron algunos de ustedes. Y esto me lo empecé a recibir a lo largo de la semana, desde más o menos el día lunes aproximadamente. Y nos hemos tardado un poco en verificar esta información porque no quería salir a decir algo y que esto fuera incorrecto. Así que vamos a estar aclarando estos rumores de un nuevo cheque de estímulo. Yo le recomiendo, se quede al final de este video. También al final estaré hablando de una ayuda económica que ha sido aprobada nueva y que entrará en vigor a partir del mes de julio y es para los adultos mayores. Eso más adelante en el video. Pero bueno, fíjense ustedes de qué trata exactamente este nuevo estímulo económico. En las redes sociales y otros sitios digitales está circulando información sobre un cheque de estímulo de $8,700 dólares. Y algunos de ustedes me compartieron un par de videos por ahí que me voy a omitir pronunciar el nombre de estas personas que han traído esta información a las redes y que de alguna manera han estado jugando con los sentimientos o con las emociones del pueblo. Primero que nada decirles que ese estímulo de $8,700 dólares es falso. Sin embargo, hay algo, en base a la investigación que hemos hecho, hay algo que tiene que ver con $8,700 dólares, que tiene que ver con un alivio económico. Pero para aquellos que piensan que es un cheque de estímulo que le van a enviar, la respuesta es no. Toda esa información es falsa, ya que el gobierno federal no ha aprobado ningún cheque de estímulo ni tampoco tienen un cheque de estímulo que estén pensando en aprobar como propuesta. Aquí les vengo diciendo qué es lo que está haciendo la Casa Blanca, lo que está haciendo el Congreso. El día que de verdad haya una propuesta real, créanme que aquí se los vamos a estar compartiendo. Eso es simplemente un rumor y es una noticia falsa. Así que ponemos una X de falso, verdad, que no tiene nada que ver. Bueno, entonces no ha habido ningún anuncio oficial de ninguna agencia gubernamental a nivel federal ni tampoco estatal. Los estatales que han habido yo se los he mencionado, pero ya tenemos como dos meses que no sacamos nada. Lo que sí hay y yo creo que algunos han querido manipular, desinformar con una cantidad que tiene que ver con 8 mil 700 dólares. Lo único que hemos encontrado a día de hoy es un alivio económico que tiene que ver con el crédito tributario por hijos. Y esto se basa en una propuesta que está vigente. Eso sí, esa sí existe, es una propuesta. Pero repito, tiene que ver con un crédito tributario por hijos que está ayudado para, está destinado para ayudar a familias que tienen hijos menores de 17 años. Sin embargo, esa cantidad no ha sido aprobada. Es simplemente una propuesta de ley. Si me lo preguntan a mí, yo no creo que se vaya a terminar dando. Bueno, no podemos. Bueno, hay otro que está ahí que se lo venimos anunciando y ese sí entró en el Congreso y que incluso yo lo mencioné acá. Fue a inicios de año que querían nivelar a dos mil dólares porque había personas que no recibieron dos mil dólares, sino que recibieron mil seiscientos dólares. Y le iban a demandar una cantidad diferencial de cuatrocientos dólares en algunos casos, en muchos casos más bien. Entonces, este crédito tributario se refiere exactamente a esta propuesta que sí existe de ocho mil setecientos dólares. Pero es una cantidad total que sería distribuida en pagos de trescientos cincuenta dólares mensuales. A lo largo me imagino yo de creo que son son como veinticuatro meses o algo así. No me recuerdo cuántos meses, pero eso es una propuesta. Señoras y señores, no ha sido aprobado, no caigan en la trampa. Pero lo más lamentable es que tengo una persona que me hizo me hizo llegar esta información a quien le dijeron de que para que le podían ayudar a agilizar el trámite y que le mandara la cantidad de quinientos dólares y que le iban a agilizar, le iban a que le dieran esos ocho mil setecientos dólares. Cuando yo veo esta información que me manda esta seguidora, lamentable que no me preguntaron ni siquiera, sino que se fue directo. Creyó en lo que le estaba diciendo a alguien, el estafador, y le mandó los quinientos dólares, quinientos dólares que ya no pude recuperar. Fíjense hasta dónde va la mala intención de esta gente es que le pidieron mil dólares a ella y ella le dijo que no contaba con mil dólares. Entonces ella le dijo que solamente tenía quinientos y le dijeron bueno, vamos a hacer una decisión con usted. Si usted lo hace ahora, nos manda el dinero y nosotros le vamos a tramitar y le va a llegar en las siguientes dos semanas esos ocho mil setecientos dólares. La señora cae lamentablemente en la trampa, le manda el dinero a una cuenta que le solicitaron ella y lamentablemente cayó. Cuando me contacta a mí, yo averiguo, mire, le digo lamentablemente eso es que incluso le compartió un enlace donde podía poner la queja y que pusiera ahí de las personas que le escribieron. Por eso yo siempre les he dicho acá, hoy en día hay muchas estafas. Si usted ve que están regalando dinero o algo así, no caigan. Por ejemplo, si cuando nosotros ya hemos anunciado acá cheques de estímulo, ¿cuándo les hemos pedido a ustedes que nos manden dinero para agilizarles un trámite? Nosotros no podemos hacer eso. Eso viene del gobierno, viene a nivel federal o a nivel estatal. En muchos casos ni siquiera usted tiene que hacer nada, ni siquiera aplicar. Simplemente tiene que hacerlo a través de su declaración de impuestos, pero normalmente usted no tiene que hacer nada. Así que como esta señora, yo espero que no vayan a caer muchos más. Si usted ve algo que le van a agilizar un cheque de estímulo, no caiga. O un reembolso del IRS, tampoco caiga. No le puede alguien venir y agilizarle algún trámite. Eso es mentira. Desde que le digan eso, usted debe saber que es algo, algún estafador. Donde sí está habiendo una ayuda económica que ya fue aprobada y que usted podrá reclamarla a partir del primero de julio es para aquellos adultos mayores que vivan en Carolina del Norte, particularmente en el condado de Boone, se escribe. Allí sí están dándoles un alivio económico relacionado con el impuesto a la propiedad del condado de Boone. Repito, en Carolina del Norte. Allí lo van a empezar a reclamar a partir del primero de julio. Así que, pero eso es harina de otro costal. Nada que ver con las otras, las otras cantidades que mencionamos. Deben tener ustedes eso en consideración. La fecha de apertura para la gente de ese lugar de Boone se abrirán a partir del día primero de julio y se cerrarán el primero de octubre. Eso se hace en la página oficial del condado de Boone, ahí en Carolina del Norte. Se mete la página oficial de ellos y en línea se hace la solicitud. Así que eso es información para la gente que vive allá en Carolina del Norte. Así que, señoras y señores, esa es la información que traía para compartirles. Yo espero que les haya gustado mucho. Se me cuida mucho. Cuídense. No caigan en la trampa de esta gente que ama lo ajeno. Así que, tengan mucho, pero mucho cuidado. Yo me despido por acá y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!